Buen viernes a todas y a todos y gracias por estar del otro lado. No saben qué gusto, un amigo de la casa. Aparte vive cerca, nos encanta. Y esta vez si nos zafa, nos vamos a ir a comer unos buenos panchos. Fuerte aplauso para Pipo Gorsito. Somos tres. Te lo aplaudimos igual, con amor. Gracias Pipo, ¿andás bien? Bien, todo bien acá de vuelta en Argentina. Sé que te queremos mucho porque además la última vez que te vi, te estabas por ir a... Bueno, no, en realidad no tenías el ofrecimiento, pero lo vimos el año pasado. ¿Qué fue? ¿Noviembre te fuiste a Paraguay? Sí, noviembre. Noviembre. Te fue bien, ganaste el título, ta, ta, ta. Y de golpe otra vez acá esperando laburar. O sea, es como un amigo que se va y vuelve. Estamos en una sobrescena de nuevo charlando. Sí, el trabajo nuestro uno sabe que es muy inestable. Sí. Y te pasan dos cosas muy locas. Una es cuando estás, te ahoga, hay un momento de querer escapar. Y cuando no estás, lo extrañás muchísimo. Lo que pasa es que bajás de mil a cero. Claro. Entonces... ¿Cuánto hace que volviste? ¿Un mes? Veinte y pico de días. Veinte días. ¿Qué estuviste? ¿Hago? ¿Estuviste noviembre, diciembre, enero? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y bueno, a fines de marzo nos limpiaron. Y fue campeón, Checho. Un poco de tiempo fue campeón. Campeón, exactamente. Sí, lo raro es que habíamos salido campeones en diciembre. Y íbamos primero, perdimos un partido de local, ganando perdimos. Después quedamos segundo, fuimos a jugar el otro partido, íbamos ganando también, perdimos. Y ahí el lunes nos... Te limpiaron. Y después ganó el entrenador. ¿Cómo? Por dos partidos te limpiaron. Sí, sí, el ganador entrante ganó, quedó primero otra vez. Y bueno, ahora después de cuatro o cinco partidos está segundo, pero con posibilidad de campeonar otra vez. Ahora, ¿no es lo mismo cuando te vas o renunciás que cuando te echan? Digo, golpea un poquito al ego, ¿no? Me imagino. ¿O no, Pipo? Sí, sí. Más saliendo que venías haciendo las cosas bien. No es lo mismo, sí. Lo que pasa también es que vos muchas veces, estando en un club, vas aguantando cosas. Y es raro que el entrenador llegue a un momento que diga que me voy. Porque producís una relación con los jugadores muy linda, muy fluida, de cariño, ¿entendés? Y no es fácil decirme, voy, te tienen que hacer algo muy groso como para irte así de golpe. A nosotros esa sensación no la tuvimos nunca en irnos. Nos echaron siempre. Siempre. De todos lados. Yo recuerdo de que laburo con vos, nos echaron de la red. De todos lados, sí. Nos echaron de la red. Bueno, acá nos echaron. De Colombia. De Colombia nos echaron. Nos echaron de la red. Y acá, ¿cuándo nos echaron? Nos echaron de la fiesta de los semis. ¿Acá nos echaron a fin de año o no? Yo creo que a fin de año puede ser. A mí me pueden echar. Ahora, te fuiste, estaba malogrado. Volviste, sigue con Quilombo. Bien. Como de cortocircuito, la camioneta. Renegado, no. Bien. No, no, todo para atrás, Pipo. Todo para atrás. Vamos como... ¿Tenés la panchería o no? Sí, pero la hora de noche está cerrada. No, pero hasta las 7. Pero hasta las 7. Ah, lo que le querés ir. Le querés ir a almorzar, ¿no? Y si no está Pinzón, déjame ocupar el lugar de pedir cosas gratis. No, sí, tenemos ahí. Sí, pará, Pipo, en serio, queremos ir a... Es histórica, hace 30 y pico de años. Por eso, no se te ocurra. Te golpeó. No, tenés que venir. Aparte, te queda derechito. ¿Viste cuando vos venís de allá? ¿A qué hora estás vos, Pipo? Ahí. Y yo al mediodía voy, a veces. ¿Vamos al mediodía? Vamos, sí, sí. Escuchá, podemos ir... ¿Qué es viernes hoy? Cuando quiera. ¿Vamos el lunes o martes? Yo después me voy a la Ura de América. ¿Comemos unos cachitos juntitos? En serio te lo digo, ¿eh? De verdad. Te espero. Lunes, lunes mejor. ¿El lunes? Pasa que te come como el Imanueva. No, no, yo lo que te quiero pedir, pará, ¿dónde está? Rocha 523. ¿Viste cuando vos venís de allá de tu casa? Sí, en vez de doblar por la avenida de las... En vez de agarrar para el acceso, seguís derecho. Sí, seguís. Yo me comeré dos o tres. ¿Vos me podés dar...? Yo te puedo asegurar que si te gusta el pancho... Sí, sí. Si comes bien. Como bien, sí. ¿Jugó muchas veces? Menos de cinco no te comes. Bueno, poné que me como cinco. ¿Vos me podés después hacer una viandita para los días que restan? De a uno. No sé, llevarme diez, quince más. Escuché la cosa, pará que te quédese una pregunta. Porque el pancho es algo que amamos todos en Argentina. ¿Tiene un justo medio de cocción la salchicha? Sí, no solo eso, seguro. ¿Ya vienen precocidas las salchichas? Hay de salchicha alemana que es la con piel y de la otra. Vos haces pancho en tu panchería, haces de salchicha alemana y de la salchicha... La famosa salchicha de Viena. Bien, esa normal, sí. La de Viena es de... Él normalmente siempre se hizo de eso. Lo que pasa que el secreto está en lo que se le pone al agua y el pan. Yo tengo un secreto para el agua. El secreto es el pan. El pan se tiene que deshacer. Tiene que ser muy blandito. Vamos a hablar, quiero que la rompan más de lo que la rompe tu panchería. Los panes, tu panificación, ¿la tenés vos? ¿La haces vos? No, no, no. Compramos ahí cerquita. Comprás cerquita. ¿Te hace una panificación especial? Sí. El agua, el secreto. ¿Tenés un pan... ¿Se le llama panchero? ¿Viste que hay parrillero? No, no. Normalmente ya hace treinta y pico de años que está y normalmente ya tienen... ¿Cuál fue el récord en el mejor momento de Argentina? Porque tenés la panchería hace cuántos años, Pipo. ¿30? Sí, que la tengo yo en sí, debe ser 15, 17, por ahí. ¿Cuánto fue el récord de pancho en el mejor momento de ventas? No sé, viste que hubo un momento en que Argentina más o menos andaba bien. ¿Y nosotros estábamos hoy en 140, 150, docenas? ¿150? 140, sí. ¿Qué? ¿En cuánto? ¿En el día? ¿150, docenas? ¿Docenas? Mil y pico de pancho. ¿Me estás cargando? No de verdad que comen pancho la gente. Yo me acordaba cuando el pancho lo pagaba 1,50. Y ahora el pancho está en qué, 200 pesos. ¿Cuánto está? No, 200 no. Pero vale más, sí. Lo que pasa es que vale todo. Los aderezos, la luz, el agua, el alquiler, todo. ¿Qué le pones? Porque, a ver, tu panchería creo que es la más tradicional. Realmente lo digo, ¿no? Sí, después de la otra que está en General Paz y... Es la tuya. Es la tuya, Pipo, es la tuya. Es muy parecido, los dos son muy... ¿Cuántos platitos de aderezo tenés vos? ¿Cuántos aderezos tenés vos? No, el aderezo te ponen ahí en el momento de lo que vos pidas. Normalmente se hacen con los típicos cuatro. Ahora se agregó ketchup porque todo el mundo come ketchup. ¿Y que son mayonesas? Ahora, digo yo, hace 10 años. El pancho y vamos a debatirlo. Normalmente la salchicha dura se come... Yo estuve en Austria y el frankfruiter se come con mostaza normalmente. Ah, no con mayonesa. Normalmente... Con mostaza. Con pieles, con mostaza. Y pregunta por ahí Sonsa. Sí. ¿La mostaza y la sabora es lo mismo o sabora es una marca? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Normalmente queda rico porque tiene un picantito que no es tan fuerte y se le ponen mostaza, mayonesa y golf. ¿Comen mucho un pancho ahí? O sea, ¿el pancho es de esa zona? ¿Es de Alemania, es de Viena? ¿Es una costumbre o el hot dog es americano? No, el frankfruiter es alemán. Es alemán. Qué rico que es, loco. O sea, qué... Ah, y ellos tienen varias... No se la hago en la boca. Varias formas de salchicha. Bueno, Anita, ¿eh? Hay unos que con chucrut... Eso, exactamente. O sea, es que fue uno de mis temas cuando yo me fui a vivir afuera porque la salchicha viene con la piel y también te viene la salchicha de pavo porque la salchicha es de cerdo. ¿Salchicha de pavo? Salchicha de pavo, del turkey, así se le dice en inglés y después la salchicha de pollo. De pollo. De pollo. Entonces yo quería la salchicha que compraba en Argentina pero aparte hasta el color es distinto. Es diferente, sí. Es muy diferente. Es más fuerte. Sí, el gusto. ¿Te gusta el pancho de tronco a vos? Sí, yo le puedo competir a él. ¿Por qué? Si yo te doy una receta para un pancho, ¿vos le pones el pancho de tronco? Sí. ¿Me nombrás un pancho? Sí. La gente te va a ir a comer el pancho de tronco. Sí. El pancho de tronco. Porque aparte el que no me quiere, el que no me quiere a mí va a decir el pancho de tronco. ¿Qué te dirías vos? ¿Qué te dirías el pancho de tronco? Yo tengo una receta que es en el agua, cuando está el panchito hirviendo, le tiene que tirar cerveza. Y una hoja blanca, verde, que no me acuerdo el nombre. Laurel. Laurel. Laurel al agua y cerveza. Pero él no puede hacer eso. Está bien, bueno. Pero él no puede hacer eso. Sí que puede. Es más caro. Le vamos a poner un nombre. El pancho de tronco se hace así. debería comer pancho de los pipos porque es el pancho tuyo? Sí, obvio. ¿Pero qué va a ir ahí? Tronco, da. Obvio. O sea, ni ponen en marcha el agua. Empezá a anotar. Vos hacelo, mandame. Así yo chequeo. Cerveza negra o blanca. Cerveza común, la común. Mi hijo agarraba la rubia, le sacaba el gas. Le sacaba el gas, la ponía en el agua, con la hoja esa verde, la dejaba un poco más de lo normal y tenía esos que valían 10 y los otros valían 8. Tenía que ojo. Che, Pipo, escuchá, qué bueno esto, me encanta. Tenés mesas también, ¿no? Muchas mesas. Sí, hay mesas afuera, sí. Afuera. ¿Y hay gente, tenés cliente de muchos años? Sí, muchísimo. Gente que va a comer todos los días porque hay menú diario. Hay comida aparte. ¿Solamente panchos sacás? No, no, hay un menú diario. Nunca tenemos nosotros la comida de hoy para mañana. Todo el menú igual ha bajado. Pero para, ¿papas fritas sacás? Sí, papas fritas. Hay una miranesa que, no te exagero, porque sí estoy tirando tiros. No, 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 te creo. Es así, que con una milanesa comen cuatro. Yo te voy a decir algo. Creo. Napolitana. Mirá, yo soy santafesino e italiano. Pensé que mi comida era el asado. Hasta que llegaba a Buenos Aires y empecé a sentir que mi comida era la pizza. Pero desde hace un año, mi comida es la milanesa. Sí, pero obvio. Con papas fritas o puré. Prefiero puré. Creo con papas fritas. Milanesa napolitana con papas fritas de bodegón creo que es la comida perfecta. Y me van a putear, porque más que el asado, porque el asado es rico. Qué cosa rica la milanesa. Por Dios, Pipo, en serio. Nunca pasa. Yo no conozco gente que no le guste la milanesa. Yo no conozco gente que no le guste la milanesa. Que no le guste la papa frita o la milanesa. No hay gente que no le guste. ¿Es así la milanga que sacás? Sí, es grande. ¿La cortás con la cuchara? Viste que te la cortan con la cuchara. Todos se cortan con la cuchara. No podés más, igual querés seguir comiendo. Como papelito hacés. Sí, sí, decís como esto que queda y no como postre. Pero mentira, vos metés postre. ¿Postre también tenés? Sí, pero los tradicionales. Hoy he hablado con mi hijo que quiere cambiar, porque ahí toda la vida se hizo budín de pan, flan y ensalada de fruta. Pero los pibes, por ahí hoy les decía un pibe budín de pan y no tiene idea. ¿Qué pasa de uva? Pero y tenías a alguien que te hacía budín de pan. Sí, las señoras que trabajan ahí, ellas son las que hacen los postres. Y flan con dulce de leche y con crema. Y las pastas también. Flan con dulce de leche y con crema. Claro, dulce de leche y crema. No, es una cosa increíble. Qué postre, por Dios. Qué postre. Tronquito, mirá, vos sabés que tronco, ¿te acordás del restaurante que me llevaste a comer a San Justo? Que después cerró pobre gente por la... Sí, se fundieron. ¿Cómo se llamaba? Un restaurante... La Quintana, creo que se llamaba. La Quintana se llamaba, ¿no? La Quintana. En una esquina. ¿A qué restaurante? Era en la calle Pichincha y Perú. Sí. Ahí estaba. Yo iba a... Este que es Pipo, que es jugador aún en su alma. ¿Quintana qué? ¿Una pizzería o no? La Quintana era. Se llamaba así. Una cadena tenían. Sí, era una cadena. Ahora los restaurantes... Se quedó sin ese engranaje ahora. Acordame, hacerme acordar a qué restaurante ibas. Por ahí vos también, Chechu. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que en la época hacía el show de Boca. Hacíamos el show de Boca cuando relatábamos algún partido de Boca en la semana. Después nos íbamos a cenar a la cantina de Arnoldo. ¿Está todavía la cantina de Arnoldo? Estaba en Bulles. Estaba en una esquina. ¡Fua! Una pasta. Nosotros de Pipo íbamos a la cantina de David, Córdoba. ¡Uh! Que ahora está el edificio. Está el edificio. De Antonio, claro. Sí. Te atendía él. Estaba David ahí rompiendo la pelota. Sí, la cantina de David. Ibas a... Claro. Muy gallina. El pibe de... Antonito y todo lo que... Antonito, Enzo. ¿Y a qué otro restaurante ibas como jugador de Porto Madero? No Porto Madero, sino Costanera. ¿Te tocaba alguna...? Costanera en su momento íbamos todos los años locos, a Rodicio. Claro, los años locos. Que después hizo aquellos años. Aquellos años. ¿A Pepe Fechoría llegaste a ir? No. ¿A el que estaba en Recoleta? ¿El que estaba? No llegaste a ir. Sí, fui ahí. Fui. Gran restaurante. Pero ya era muy pibito. De la banda tuya de San Lorenzo, cuando jugás en San Lorenzo, ¿dónde se comía? ¿Viste que los jugadores tienen una bandita que se juntaban? Nosotros íbamos a comer ahí a Pedro Goyena y no me acuerdo la otra, José María Moreno, un par de cuadras. Linda bodega, ¿eh? Un bodega, una vía espectacular. En la esquina. Sí. En una esquina. Pero sigue estando. En una esquina. Tenía manteles rojos. Iban porque iban también los amigos del Bambi, que yo era medio amigote de todos ellos, muchachos más grandes que yo, y iba a comer a veces con ellos ahí. Qué rico. ¿Y vos dónde ibas? Yo en San Nicolás, de hecho, sigue estando esos bodegones cantinas, ¿viste? Que son al pasar porque ahí para el colectivo y te frena todo el mundo. Y son ese tipo de restaurantes que entra cualquier gente, alta, baja, media. O sea, toda la gente te entra ahí adentro y come, ¿eh? Y come muy bien. Miranesas de la Politana, los gnocchis con salsa mixta. No, me vuelvo, me loco. Los gnocchis con bolognesa. Y después, el típico, el budín de pan. Yo creo que no disfruto ningún postre tanto con un budín de pan sin pasas de uva y con mucho dulce de leche. Y después, ¿sabés qué? Yo era rara de chiquita, porque hablando de nuestra época. ¿Chiquita? Sí, de chiquita era rara. Chiquita, grande. Yo me acuerdo que, bueno, cuando me tocaba pedir a mí, me decía, papá, ¿qué querés pedir? Yo le decía, milanesa, con puré y papa frita. Y papá me decía, no, o con puré o con papa frita. ¿Por qué? Le decía yo. Porque es papa. Las dos cosas son papa. O pedís puré o pedís papa frita. Era mucho de lo mismo. Porque después no te lo vas a terminar, me decía. Y si no, con ocho años pedías crepes de espinaca. ¿Qué? Es raro que con ocho años pidas crepes de espinaca, ¿no? ¿Qué pasa, tronco? ¿Por qué le haces carachito? No sabía lo que era el crepe de espinaca. Me decía, yo salía de, era milanesa, era bifecito, el que no tiene lomo, ¿no? El más finito, el más pobre. ¿El peseto? No, el bife. Viste que hay uno bife, bife con lomo y el bife angosto. La costeleta. Eso. Y mi viejo siempre nos daba la carta, se fijaba, estaba el lomo, todas las cosas, nos daba vuelta y nos ponía así. Viste, los platos más torabas. Nos ponía así para que, no la podíamos tocar nosotros. ¿En serio? Y sí. ¿Ah, te mantenía la carta tu viejo abierta? Claro, para que vea, milanesa. Vos no podías elegir un creme brûlée como Juan Cruz lo sabía. No, por eso no sabía, no sabía que existía. Juan Cruz iba a comer con la parte cara de la carta. Claro. Una cosa que te morí lo que te cuento, ¿eh? Yo fui a comer una sola vez en mi vida con mi papá y mi mamá. Me jodés. ¿Cómo? Mirá si tendríamos pobreza. Sí. Una vez sola a un restaurante. De verdad. Cuando yo le cuento a mis hijos eso, decía, papi, pero ¿cómo no tenían para ir a comer a una pizzería? No, no teníamos. Le digo, no. ¿Y te acordás esa vez? La pizzer hacía mi abuela. ¿Y te acordás esa vez, Pipo? Sí. Qué lindo esto. ¿Qué momento fue? ¿Qué edad tenías más o menos y cómo fue? Yo tendría ocho años, nueve. No. ¿Sabés lo que fue? Cambiarnos. Claro, un evento. Pantaloncito, porque era boludazo yo con nueve, pero pantaloncito corto, peinadito, bien peinadito. Yo siempre tuve de pibito el pelo medio largo. Pero mi abuela me agarraba con limón, ¿viste? Y agua. ¿Limón y agua? Y me ponía así, me dejaba los pelos duros así. ¿Eso sabe fijador tu abuela? Sí. ¿Limón y agua? Metía, sí. Y fuimos, tomamos el tren ahí en Carupá, donde yo nací, San Fernando, justo entre Tigre y San Fernando, la estación del medio. Tomamos el tren, bajamos ahí en San Isidro, fuimos a una pizzería Bar El Pampa y comimos ahí, qué sé yo, y después nos volvimos. Yo no se des cuenta que habéis ido a Londres, no tenía ni idea. Lo que pasa es que no había envidia ni... No, pero mi abuela. Porque los de mi barrio no comían, no iba nadie a comer. De última íbamos a comer al club donde jugábamos al babi, pero no a restaurar. Ahora, qué lindo que se lo cuentes a tus hijos, loco, que le digas... No, y ellos no lo... Una vez, papi, pero tu papá era una rata, dice, ¿cómo no tenía para ir a comer? No, qué rata, antes no. Cuando yo era chico, yo tengo 56, no se usaba, o no se usaba tanto. No se usaba alrededor mío, por ahí todo el mundo usaba. ¿Vos cuántos hermanos tenés? Una. Una hermana. Una hermana viviana que tiene nueve años más que yo. ¿Y qué te...? A ver, evidentemente vos tuviste todo. Vos tuviste una infancia muy feliz, de una familia muy humilde, pero nunca te faltó comida. Nada. Nada. Vos tuviste una infancia muy, muy, muy... Nada, muy linda. ...gloriosa desde el lugar que no te faltó nada. A ver, nunca te faltó ropa, por ejemplo. Escuchá, está mal lo que hago, pero poné, en mi casa nunca faltó la campañola, manteca, dulce de leche, que yo te estoy hablando de eso como si sería petróleo. ¿Vos sabés que es glorioso? Frenate un segundo. Sí. Es glorioso lo que acabás de decir, porque acabás de empatizar fuertemente con la gente. Que vos siendo Pipo Correcito te ha ido bien, tenés una muy buena carrera, has tenido una buena carrera, tomes como un valor. ¿Que en tu casa nunca faltó el dulce de leche o la campañola, la mermelada de la campañola y qué más me dijiste? Nada, ya sea el Nesquic o... El Nesquic. Una vez te cuento, mi mamá se ve que no la ha alcanzado, porque a veces nosotros íbamos al almacén y pedíamos. Y el tipo me había dicho que no, que no... Se ve que mi vieja tenía un chorizo así largo, ¿viste? Que pagaba a fin de mes. Entonces, porque no me había gustado el... Yo me daba cuenta que no era Nesquic. Entonces había comprado el Bascolet. El Bascolet. El Bascolet, el Bascolet. Era más fuerte. Claro, era en una bolsa y como mi vieja... Yo miraba el tarrito amarillo, mi vieja vació y le metió... No la alcanzaría, ¿entendés? Ah, te quiso... Engañar. Cuando llegué, llegó mi mamá de trabajar, le digo, no, ¿tomaste la leche? No, no la tomé. ¿Por qué? Porque eso no es Nesquic. Es Nesquic, nene, que esto, que el otro, que... No, no tomó. Hasta que dijo, bueno, pibe insoportable, ahí te voy a buscar. Y me fue y me trajo Nesquic. Y desde ese día, ¿nunca faltan Nesquic en tu casa? No, sí, siempre había. Pero ese hermoso, Pipo, que te mantengas con los pies sobre la tierra, que ese es tu gusto. O sea, el otro día me dijiste, ¿no te interesan los relojes? No me interesa. Nada. Pero eso que te hacía feliz de chico... Lo que te decía también, me gusta tomar un buen vino, me gusta tomar un buen champán, me gusta ir a Miami a comer un... Pero también... Azul, y pueblito de pescadores y de gente que puso restaurant, hoteles boutique, y viven felices ahí. Me acordé de vos, Pipo, se lo voy a contar a Pipo. ¿Podés creer? Levantarte de la mañana mirando el mar, ¿eh? Sí, es un sueño, sí. ¿Qué pensás, Pipo? Sí, el sueño mío a futuro es ese. Mirá el mar. Trabajar un... Sí, mirar... Mirar a lo lejos y no mirar nada. Mirar a lo lejos y no mirar nada. Totalmente. Y la vuelta que te espera. Tranquilo, ¿entendés? Yo creo que esta vorágine y esta locura que estamos viviendo también te hace... A mi edad, por ahí cuando uno más pibe te pasa todo rápido y no le da ni cinco de pelota. Pero yo con 56 años, hoy pienso... Quiero vivir, pero quiero disfrutar, ¿entendés? No quiero vivir tan rápido por tener tanto. No... Como te dije, me gusta tomar un buen champán, me gusta tomar un buen vino. Me gusta ir a comer marcelo y que me atiendan bien y comer bien. Pero lo otro... Es precioso. Como te decía yo, vos te vas al río. Sentarte en el medio del campo a comerte un sándwich solo, tenés que tener mucho silencio. Porque si vos tenés ruido, no lo podés disfrutar. No lo disfrutás. Es cierto, si tenés ruido adentro, no se disfruta. Si tenés mucho ruido, no lo disfrutás. Sentarte a sentir el olor a tierra mojada. Que yo te conté, mi viejo le decía, sea mi mamá. Yo remaricón de mi mamá. Yo decía, este hijo de puta debe tener una mina. Y le dice a mami, me voy a sentir el olor a tierra mojada. Aparte, mi viejo era atorrante. Entonces yo decía, pobre mami, trabaja, todo. Y este con la tierra mojada. Mentira, decía yo. Y yo hoy voy al campo y veo que viene una tormenta. Y parece que voy a patear al arco, ¿entendés? Me acomodo, me pongo el vinito acá tranquilo. Miro cómo viene la tormenta, los rayos, abajo del alero de mi casa. Solo. E impagable. Y lo disfruto tanto. Y empieza a mojarse. Y si estaría en Innsbruck, donde jugué ahí en Austria, en el mejor lugar, en el mejor, de la misma forma lo disfruto. Esas tormentas de verano que mojan la tierra y te viene el olor a la nariz. Y cuando cocino en la cocina de la leña de mi abuela, que cocino ahí en el horno de la cocina de la leña, un vacío, para mí solo. Me carga mi amigo, dice, renegado. Tiene gusto la nona. Soy medio como vos. No, miráte. Yo dijo el sanguchito solo. Todo que sea solo y alejado. Me cocino eso, que es difícil para, ya sea tu pareja, tus amigos, entender que vos querés. Necesitás. Porque suena medio egoísta, ¿entendés? Porque si el mundo, si el hombre es un hombre que viene, venimos en soledad, por supuesto somos seres sociales, pero hay un concepto que, no concepto como tomándolo desde la psicología. Que me permito, porque la charla se abre acá y entra un viernes a la noche y podemos hablar de estas cosas, ¿no? El otro día leía sobre el concepto de angustia. Pero no angustia psicológica, no angustiado porque tengo un problema. Por supuesto, si estás angustiado o estás angustiada, tenés que pedir ayuda a un psiquiatra o un psicólogo porque no es joda y podés entrar en depresión y podés terminar muy mal. Angustia por saber que estás en una constante decisión en la vida. El concepto de angustia, justamente, a mí hay un pensador que me gusta mucho que es Kierkegaard y hablaba justamente de esto, como náusea, si vos te asomás a una cornisa al piso 20, si vos te asomás a una cornisa al piso 20, mirás, te da náusea, te da ganas de vomitar. Y el tipo decía que si vos te asomás a la vida, te da una náusea psíquica, te da una náusea de la angustia que te provoca no saber qué viene. Porque la verdad, y estoy a punto de alargarme a llorar, no porque esté triste, sino porque me provoca una enorme angustia no saber a dónde vamos. Porque no sabemos a dónde vamos, chicos. Estamos acá en ESPN, en Disney, charlando con Pipo, viernes de la noche, Chechu, Tronco, es divino. Pero ¿a dónde vamos? ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuánto tiempo más dura? Tengo 50 años, me van a vacunar, te van a vacunar, Tronquito, vos estás esperando la vacuna. ¿Cuánto falta? ¿Faltan 6 meses, un año? ¿Vamos a poder volver a viajar en cuánto? ¿Estos se van 6 meses, se van un año? ¿Se van 2 años? ¿Vamos a poder viajar libremente? ¿Vamos a poder ir otra de la cancha? Eso a mí me angustia. Pero no me angustia como si me angustiara algo, o sea, la pérdida de un familiar que me angustia de otra manera. Por eso es lo que decís vos. Es una manera de alejar la angustia, Pipo. Hacerte un vacío solo. Sentarte a esperar una tormenta que venga al olor a mojado, a tierra mojada, es alejar la angustia del día a día, Pipo. Mirá, vos estás esperando laburar. Pero no sos un ser angustiado esperando tu laburo. No, no, tranquilo. No estás angustiado. No, tranquilo. A vos te fuiste de Olimpia, estás esperando que te llegue tu lugar. Sí, tranquilo. Y sos un ser positivo. O sea, analicemos este concepto. ¿Cómo vivimos con esta angustia? Pero por ahí, ¿por qué llegar a este nivel de angustia, entre comillas, por la enfermedad y por todo, para disfrutar? ¿Por qué? Bueno, ese es otro punto. ¿Por qué? Ese es otro punto. Entonces ahora todos dicen, no, la salud es lo más... Sí, la salud es importantísima y está claro para todo. Pero ¿por qué llegar a este estrés? Ahora, Pipo, vos me diste una charla ahí que diste que hablar, me acuerdo del mano a mano, y yo recién te escuchaba. Vos, Pipo, pasa que es ahí donde carajo metemos el final. Vos ya podés irte a Santa Teresa, porque tus hijos están grandes, porque tenés para irte. Vos no sos un tipo millonario, no sos rico, pero vos podés irte con 56 años a Santa Teresa o a vivir a un pueblito de Brasil. Ahora, yo me podría ir. Yo no soy, tampoco tengo guita, vendo la casa que tengo y puedo vivir. ¿Por qué no nos vamos? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué nos seguimos quedando? Sí, yo tengo claro una cosa que es cuando termine de trabajar, voy a vivir el verano. ¿Cuando termines de trabajar o así? Cuando termine de trabajar en poco tiempo, no tanto, quiero vivir la vida. ¿En el verano? En un lugar donde haya sol. Donde haya sol, y cuando se empieza a ir el sol de allá, me voy para allá. Si yo necesito tanta guita para... Yo disfruto yendo a Marchelo y comiéndome un pancho. O comiendo un sándwich de mortadela, ¿entendés? No, que me lo hago yo y si no tengo cuchillo, agarro el pan, lo abro así y me lo como. ¿Ese lugar puede estar en Argentina? ¿Puede ser un lugar, o tiene que ser un lugar más caribeño o con un sol o que haya... Sí, en un momento en Argentina también, no tengo problema. ¿Pero podría ser un pueblo de Brasil o podría ser un pueblito de Centroamérica? Brasil me... no me llena tanto, no conozco tampoco tanto. Centroamérica, México... Me gusta esa parte mucho. España, el sur de España me enloquece. Te enloquecería. Porque me gusta mucho el flamenquito y los gitanos, me siento un gitano más... Vos y yo seríamos muy buenos amigos, porque yo también amo lo andaluz. Vos serías un tipo que viviría en Córdoba, en Sevilla... Yo cuando estaba ahí, me parecía que era un gitano más, ¿entendés? Un gitano del flamenco y cómo cantan, cómo sienten cuando... ¿Y dónde estuviste ahí vos? Yo estuve en Jerez, de la frontera. Ah, vos, pero vos vivís... Y en Almería. Y en Almería. En Almería. Claro, zona gitana, gitana, andaluza. Sí, todo ahí sale el flamenco, la dolería. ¿Ibas a los tablaos? Iba a los tablaos, a ver, claro, no, es precioso. ¿Y empezabas a hacer palmas? Sí, sí, la mudita que es así y la otra que es muy linda. ¿Viste lo que es eso? Sí, y cuando salen para Semana Santa, que salen las imágenes de cada parroquia, hay una que es el prendimiento, que es el dios de los gitano, sale de la iglesia y viste que van con todas las imágenes, todo bordado de oro. Semana Santa de Andalucía es un sueño. Yo soy católico, pero no soy de ir todos los días de iglesia, católico es normal. Cuando sale la imagen, que salen con las trompetas desde la iglesia, desde Santiago, y aparece un gitano en un balcón, paran todos, que son como veintipico de personas las que llevan las imágenes, y le empieza a cantar el tipo, que parece que está aullando un gato, ¿no entiendes? Pero viste como canta, es increíble. Pero se te pone la piel de gas, impresionante, es impresionante. Y vos tenés pinta, en serio, vos tenés pinta de guitarrista, sos un tipo, podría ser un amigo de Raimundo Amador, o sea, viste, tiene un aire, me encanta, qué linda noche esta, ¿eh? Sí, sí. Estamos todos diciendo, queremos largar todo, ¿eh? Pase acá, acá no tenés que prendernos mangos para que largemos. Todos tener la misma sensación que tiene Pipo, porque, o al menos contanos cuál es el secreto, porque hay veces que uno trata de focalizarse, ¿no? En su mundo, en su contexto, ¿no? En su familia, pero tampoco puede ser ajeno a lo que pasa afuera. Entonces, ¿cómo haces para que el afuera no te perjudique en tu eje interior, que en un punto es lo que es? Lo que pasa es que lo que no está a mi alcance que yo no puedo solucionar, o si yo no te puedo cambiar a vos el pensamiento con algo que yo veo, de más pibes yo me enojaba y por ahí me enojaba con vos porque pensábamos diferente, y allá vos con tu idea te diré lo que pienso bien, con respeto, porque no me gusta ser irrespetuoso, pero lo que no está a mi alcance de manejar, ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué yo me voy a enganchar con algo que me hace mal? Ya está, si yo no lo puedo solucionar, ya está, tiene que ser así. Debe ser un muy buen maestro para tenerlo como técnico, Pipo. Debe ser lindo que te enseñe algo en el mundo. El otro día te tiró muy lindas flores el muñeco, Gallardo. Habló cosas lindas de vos. ¿Esto lo enseñás también? O sea, a un pibe lo agarrás, ¿le marcás cosas técnicas o te animás a marcarle algo más? Cuando tenés un pibe que te escucha y lo dirigís. Sí, nosotros tratamos... A mí me gusta mucho la docencia, ¿entendés? Yo me acuerdo de mi primer maestra, señorita Elena, y la tengo allá arriba, la tipa. ¿De qué colegio, te acordás? La número 8 de ahí, de San Fernando. ¿Primaria? Sí, primaria. ¿Qué te daba, Elena? ¿Te daba todas las materias al principio? ¿Viste? Te dan lengua literatura. Todo, hasta quinto grado la tuve a ella. La señorita Elena. La señorita Elena. ¿Cómo era la señorita Elena? ¿Cómo te la graficabas? Media rubiona, parecía a mi mamá, media brava. ¿Era tierna o era brava? No, de pocas palabras, pero... ¿Le temías o la admirabas? ¿O la temías? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Sí, nosotros teníamos mucha distancia con la gente grande, grande, capaz que tenía 30 años, la tipa. Menos, él tenía 25. O menos, claro, pero ya era una mujer diferente. Y la veía muy parecida a mi mamá, que hablaba. Mi vieja me decía, me sacá de las casillas, la sacaba, la hacía la vuelta y no me pegaron, nunca me pegaron a mí, ni mi papá, ni mi mamá. No, pero me decían algo y... Palabra santa. Qué lindo esto, Checho. Sí, ¿sabés qué me gusta? Que hablan mucho del respeto, ¿no? Del respeto a los adultos, algo que se ha perdido un poco. Y está buenísimo el tema que abriste, porque antes a los técnicos se los respetaba como si fuese un padre. Y hoy me da la sensación con todo lo que hemos vivido en estos últimos años, y hay hechos que quedaron registrados en la historia del fútbol, de cómo se han revelado determinados jugadores, y primero le han faltado el respeto al técnico, y lo han dejado también mal parado. Cito un caso, Centurión con Coudet, por ejemplo, en cancha de River, febrero del 2019, si no me equivoco. Y digo, es algo que se ha ido perdiendo. Yo tengo muchos... El fútbol me ha regalado, gracias a Dios, muchos amigos colombianos, y el colombiano trata al padre y a la madre de usted. Usted, señora María, o sea, los europeos, la gente mayor, me agarra piel de gallina, se la respeta, es gente sagrada, gente a la que se la adora escuchar, gente de la cual se aprende. Yo lo he vivido con mis abuelos, a mí me encantaba sentarme y que me contaran historias de sus padres, de cómo llegaron, cómo sobrevivieron, cuál fue la primer salida laboral. Y me sigo agarrando piel de gallina. Y lo veo a Pipo y me hace sentir eso, ¿no? El respeto. Y vos decís que se perdió eso. Se perdió. No falta el respeto para que no te lo falten, ¿entendés? Entonces, si vos... Yo te puedo decir una cosa a los gritos y voy a recibir lo mismo del otro lado. Si yo te puedo decir, mirá, esta taza no va ahí, no la pongas más ahí. Yo te lo digo una vez, dos. Si te tengo que decir tres, te tengo que sacar. Y yo no quiero sacarte, yo quiero que me vaya bien. Entonces, después que tomes, déjala ahí otra vez. Vos lo vas a entender. Y te crea un lazo, un compromiso. Decía, este no lo quiero cagar. ¿Para qué lo voy a cagar si me está hablando bien? Tomando la brillante apertura que hace con este tema, Chechu, porque está buenísimo, el tema del respeto, es cómo sos vos con los grupos. Porque los grupos tienen dinámica. Por ejemplo, te voy a poner un grupo X. Un grupo de un club que vos conoces el olor, que es San Lorenzo. Te tocan dos pibes que son cracks, como los hermanos Romero. Pero que son especiales. ¿Qué haces con un grupo así? O sea, ¿cómo te manejas con dos pibes así? ¿Tenés calle? ¿Fuiste más ídolo de lo que son ellos en San Lorenzo? Sí, hay que estar ahí y saber hablar, poner las cosas claras para todos iguales. Sí. Y después, tratar de ser lógico con lo que vos digas y hagas. Completamente lógico. Vos todos los días, todas las mañanas, tenés, si son 35, tenés 70 ojos que te están mirando a ver en qué te equivocás. Todos los días. Todos los días. Aparte, los jugadores están acá y ven allá atrás. Es muy buena esa. ¿Entendés? Te ven, te sacan la ficha, mirá, Pipó. Te ven todo, te ven todo, todo, todo. No es que son seres superiores. No, no, pero están esperando. No somos seres superiores. Pero los jugadores están así y están hablando con vos y están viendo del otro lado. Porque vos desarrollás mucho la vista así, tiene un nombre. Panorámica. Periférica. 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 Muchísimo. Muchísimo. Es lo que más desarrollás, porque vos llevas la pelota y tenés que ver acá, y estás con la cabeza agacha y tenés que ver la espalda de los defensores. Es lo que más desarrollás, la intuición y la vista periférica. Entonces, constantemente, y ser como sos, ser como sos, podés saber más, podés saber menos que otro, pero no fallar a la palabra, no fallar. Crear un lazo de compromiso con el otro que se sienta, ¿entendés? Yo no te voy a cagar, loco, no me cagué. No me cagué. No me compliqué la vida. Yo no te voy a cagar a vos. No vine para cagarte. Un día mi hija me dijo, pa, la maestra, la voy a nombrar Stefi, ¿no? La segunda. Me dice, pa, la maestra la tiene en contra mío. Digo, pará, ¿a vos te parece la maestra? Toma un colectivo a las seis de la mañana para llegar a darte clase. De ahí a media mañana se va a dar clase a otro lado en colectivo. De ahí a la noche y llega a las doce de la noche a corregir hasta la una y media y va a decir, yo a Estefanía Borosito le voy a poner un uno. Estudiá, nena, y aprobá. Dale. No te saques un 10, pero estudiá. ¿A vos te parece que la maestra te va a tener a vos en la cabeza con los quilombos que tiene, que se pelea con el novio o el marido, que el hijo, que no le alcanza la plata, que por ahí viene con el colectivo y uno la apoya en el colectivo? Sos todo lo contrario a lo que muchos padres hacen, le van al colegio a buscar la mala. Yo, como te dije, como a mí nunca me pegaron, yo a mis hijos, si estarían todos, ellos le doy todo lo que está a mi alcance, pero que lo valoren. Pero a mí me pasa como con mi papá, yo los miro y saben que hay quilombo. Saben que hay quilombo. Y le dijiste, no es con vos, dale, dejáte romper las pelotas y ponerte las pilas. Saben que por las buenas me sacan, pero no me gustan las cosas... Claro, que se van... No, yo quiero que sean buenos y gracias a Dios me salieron todos... Qué lindo, qué lindo. Que sean buenos. Después, si son ingenieros, una se recibió abogada, no me interesa a mí, pero que sean buenos amigos, porque yo considero que el que es buen amigo es buen hermano, buen papá, buen hijo. Ah, me gusta esa teoría. Si no sos buen amigo, porque yo si te elijo a vos como amigo, yo a un familiar lo ligo y por ahí elegí uno. Te ligaste uno malo, bueno, regular, cagador, chorro, lo que sea. Ahora a tu amigo vos lo elegís por pensamiento, por semejanza, por valores. Y si le fallás al que elegís, a los demás, ¿qué hacés? Me escuchá, ¿eh? Le hacés cualquier... Escuchá lo que estás diciendo. Si le fallás a tu amigo, ¿qué hacés? Pero vos no sos mi amigo, vos sos mi hermano. No, pero... Y yo no te elegí, te ligué también. No, vos no me ligás. Como hermano. Escuchá lo que estás diciendo Pipo. Escuchá lo. Me ríe, Anita. Yo te... Somos hermanos, yo me siento tu hermano. Yo me llamo Fili Wolo, vos te llamas Fantino. Sí, pero mi viejo te quería como un hijo, mi mamá te quiere como un hijo y tus viejos me quieren como un hijo a mí. Leo es tu hermano. No sé si mis viejos te quieren como un hijo. No sé, habría que hablarlo. ¿Me querés como un hermano? No. No, no. Más ahora que lo escucho a Pipo. Creo que tenemos que sentarnos y aclarar un par de cosas. Firmar un par de papeles en el medio, ¿no? Sí, fundamental. Yo cuando tuve COVID, el boludo le llamó a Leo, al otro hermano que tenemos, pues yo me decía... Es un chiste. Me tiraron un chiste que no me gustaba nada, ahora te lo reconozco. ¿Firmaste? ¿Firmaste qué? Firma todo, boludo. No te vas a... Me crean si firmó unas cosas porque yo ya había entrado... Con el abogado habíamos hablado. ¿Qué sé yo? No voy a creer. ¿Qué sé yo? Pero sí, es un quilombo. Claro, porque si me muero... Es un lío. Es más fácil arreglarlo antes. Es una forma de desdramatizar... Una vez me dijo... No, desdramatizar y ordenar. A ver, cargamos. No te llevas nada. No voy a dar el apecido al jugador. El fútbol retirado de la... Debe tener tres años menos que Pipo. Jugaba en Boca y tenía un quilombito esa vez separado con la mujer, tenía unos quilombos ahí. Y un día estábamos hablando y yo le digo, pero vos tenés que ordenar. Nunca le voy a dar el apecido, ¿eh? Tenés que ordenar. Estábamos en el Alto Palermo tomando un café. Yo relataba a Boca, estábamos tomando un café. Le digo, pero vos tenés que ordenar todo, boludo. Porque imaginate, ordenalo ahora, porque sos joven, pero algún día te vas a morir, tus pibes. Y me dijo, yo tengo lo que tengo y ellos heredan, ta, 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 ta. Ahora bien. Dice, no me rompas la pelota porque una vez muerto no tengo nada que hacer y que se ordenen los demás. Yo vivo la vida acá y no pienso en acumular ni pienso después de mi muerte. Hay gente que piensa, tengo que laburar porque el día que me muera, mis hijos no van a tener nada. Dicen, mis hijos van a tener educación, mis hijos tienen todo lo que tienen que tener y van a tener las mejores herramientas en la vida porque se las di. Ahora, yo laburar de acá, los próximos 30 años, dice, ponerme viejo, romperme el alma. Dice, ya está, hice lo que tenía que hacer. Mis hijos tenían en ese momento, estaban en los mejores colegios. Me quedé pensando, digo, ¿cuál es el límite? Por supuesto, son tus hijos toda la vida. A mí me gustaría dejarle las cosas bien. Sí, bien. No mal. No mal, claro, por supuesto. No problemas, no me gustaría dejarle problemas. Claro, no problemas, pero hay un punto. No todo resuelto, que ellos, hasta el día de hoy, uno puede darle mucho más de lo que les da. Sí. Pero tienen que tener límites y tienen que saber las cosas. Mi pregunta es, Pipo, vos tenés 56 años, tus hijos son grandes, vos podrías. Vos estás laburando, te gusta laburar, estás en el mejor, estás en el zenith de tu vida. 56 años, soy la biología, dice que el tipo está en lo mejor. Se comprobó ahora, entre 50 y 60 años estás en la mejor, el mejor momento de mayor rendimiento intelectual. El otro día salió un laburo en BBC. 50, 60 años, entonces están buscando los mejores, mirá, los mejores CEOs de empresa, los chairman de empresa, todos 50, 60 años, 62, 48, a 62, 63. Los médicos también, ¿eh? Lo mejor, estás en el mejor momento de tu vida. Laburás por vos. Mi pregunta es, ¿seguís laburando por tus hijos? O ya está, ya les diste, ya los ordenaste y este... Sí, no, no, yo trabajo porque me causa mucho placer... ¿Te gusta eso, Laburás? ...el día a día, sí. El tema de la docencia es muy lindo, es muy lindo. Es que lindo lo que decís, docencia, ¿no? Docencia porque está todos los días con los chicos y es muy bonito, es muy lindo estar entre 30, 30 y pico de pibes todos los días corriendo, al aire libre, haciendo lo que te gusta, que lo que más me gusta es jugar a la pelota, pero es lo más cercano a jugar a la pelota. ¿Jugás a la pelota todavía? Sí, juego. Yo soy un... Ayer hablaba con Claudito Cabrera y yo me considero un adicto a jugar a la pelota. Te gusta jugar. Y una pregunta que no sé cómo... A ver, escuchá, es desubicado... Vos sos crack, seguís siendo crack. Es desubicado para vos decirle, estás dirigiendo su monete Olimpia, estás dirigiendo Vélez. ¿He desubicado decirle a los pibes en un picado me meto a jugar? ¿He desubicado jugar con los chicos? No. No es desubicado. No. ¿Te gusta lo llegás a hacer? Sí. Me encanta. Sí. ¿Y lo disfrutás? Sí, disfruto, sí. ¿Tirás un caño alguno o no? Cuando puedo, sí. Pero... Claro, te gusta. No, lo que pasa es que los pibes lo que quieren es darte, ¿entendés? Entonces jugás fácil, jugás fácil, claro, pero quieren darte. Pero te gusta jugar fútbol. Uy, sí. ¿Al billar seguís jugando? Sí, juego. Todo lo que es de cálculo me gusta mucho. Pero qué... Menos golf. Al golf no juego. ¿Qué billar? Pero pará, por una cosa es el... ¿El billar es... ¿Carambola o...? El billar es carambola... Ah, durísimo. Tres bandas. Para visar tres bandas. Pero no, imposible. Imposible. Ese para mí es imposible. Imposible. Sí, muy lindo. Hay un juego que es olímpico que es el de la... Ah, es el que van... Sí, que van como sacándole brillo, que es como una pesita. Es como si jugaría a las bochas, pero con una bocha. ¿Cómo se llama? Curling. Curling. Se llama curling. Es divino ese juego. Es muy interesante. Queríamos jugar acá, pero Carlitos Vigo no... No, no quiso. En realidad lo que te quieren hacer hacer es curir los pisos. El curling, sí. Es lindo el curling. Teníamos ganas de jugar en serio. Habíamos pensado... Lo que pasa es que no se juega. Los pibes no juegan más. Pero se juega todavía a Villar, a Tremata. Se juega. ¿Hay algún lugar para jugar? No, sí, pero yo no... ¿Dónde llegaste a jugar? Yo de muy chiquitito, a la vuelta de mi casa, había un club de babi, de fútbol. ¿Y tenían una mesa a Villar? Sí, el tipo me decía, era amigo de mi papá, el bufetero. Cuando se iban todos, me decía, limpia el Villar. ¿Y jugá? Claro, entonces limpiaba y cuando se iban todos los de la comisión, me decía, dale, jugá un ratito. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el récord? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuántas carambolas se gastan? Carambolas, sí, según. Se juegan a las 20, que son 4 bolas, pero normalmente jugás con 3. Normalmente en el barrio así vos jugás a 3 rayas. No entiendo. Que son 25 puntos. 25 carambolas. ¿Cuántas bolas hay? 3. 3 bolas. Vos tenés que hacer que en cada tiro reboten las 3 bolas. Le pegue a las 3 bolas. A las 2. Con la tuya, pegarla a las otras 2. Otra pregunta es, ¿hay una bola blanca? Dos blancas y una roja. ¿Y cuál es la que impactas? ¿La roja siempre? ¿O podés impactar la que quieras? No, no, no. Con la blanca tuya le tenés que pegar a las otras 2. Y el otro, hay una que tiene un punto negro y la otra lisa. Está identificada. ¿Y cuál es la tuya? El punto. Porque vos salís así. Cuando se sale en el billar, es rectangular, tenés 2 bolas acá y una roja ahí. Sí. Entonces vos salís y le pegás a la roja y tenés que pegar acá. Una pregunta. Y después no hay orden. La salida, porque después hay caos, ¿pero la salida es siempre la misma? No, porque vos podés pegar con mucho efecto acá. Da la vuelta así y haces que la... O sea, siempre tenés que tratar que la tuya, si errás, quede entre la bola de él, quede entre medio de la tuya y de la roja. ¿Se juega uno contra otro? Claro. O sea que yo te desarmo tu tiro cuando yo vuelvo a tirar. No, no desarmá. Vos tratás de hacer las bolas, tratás de hacer la carambola, pero dejar las bolas bien abiertas para que a mí me cueste, no juntitas. ¿Y qué es? ¿Es técnica? Es técnica, la suma de los diamantes. Es estrategia. Los diamantes son las cosas que están en el medio. Los diamantes. De las bandas. En las bandas vos tenés los diamantes. ¿Suerte es? No, no. ¿No hay suerte? Es una suma. Pero no hay mucha suerte. Ahí no hay suerte. No hay suerte. ¿Es esto concentración? Es concentración y finura, efecto, calidad. ¿Se dan cuenta que el tipo que pipo es esto jugando al fútbol? ¿Era esto? ¿Era un tipo que tiraba? Para mí tiene que ver mucho pegarla a la pelota y eso con algo de geometría, de esas cosas. Para mí tiene mucho, porque el billar es como vos, no es que vos te ponés así, tirás. Vos tenés que poner bien el cuerpo, poner bien la mano. Vos tenés que apuntar bien en un arte. En otra vida fuiste constructor de barcos en Hungría. ¿Por qué? Sí, lo veo en serio. Fue un húmero constructor de barcos, un geómetra. ¿Qué década? De barcos perfectos. De década, entre el 1350 y el 1400. Un tipo que estuvo ahí saliendo de la Edad Media, entrando al Modernismo, estuvo en la toma Constantinopla también en algún momento, puede haber sido de otra vida. Che, miren lo que es esta remera de Godzilla. ¿Me puedo poner de pie? Perdón, ¿eh? Me pongo de pie porque me la regalaron mis amigos de Doctor In y creo que es la mejor joya de todas las que he usado. Doctor In, es de Godzilla, es tremenda. Pídansela a Doctor In. Remera es esta. ¿Salen esta o no? ¿Salen? Ahora que salió hace poquito Godzilla vs Kong, me parece que está buena. Tremenda, gracias a mis amigos de Doctor In, terrible, tremenda. Estás muy linda, Chechu. Gracias, Ale. Bomba atómica. ¿Cómo está, Darío? Bien, muy bien, por suerte. Tú al ladito de arriba no lo dejaste bajar, ¿no? ¿Cómo? No lo dejaste bajar en todos esos días. Ah, no, encerrado en el cuarto. Y te mordió, tenés un chupón en el ojo. ¿Sí se nota? Salió con hambre. Escuchame una cosa, quiero saber que tenés que dirigir, Pipo, ¿eh? Ya, ¿eh? Sí, sí, la otra vez vine y al tiempito... Podemos prometer una cosa acá al aire, nos hacemos todos hincha, por supuesto, si va a agarrar un equipo o no va a agarrar, bueno, porque no puede agarrar en algún momento no va a estar aburrando boca, pero el equipo que agarre, ¿lo apoyamos? Obvio. No, salvo que sea River. No, si es River, nos voy a apoyar. No, ahí no. River no, pero otro sí. Pero él sí. Sí. Pero hoy queremos que... Hinchas de Deportivo Pipo. No, lo que sea, olvidá. No, no, y prometé que el lunes vamos a comer pancho. Sí, ya lo habíamos quedado. Sí, no, vamos a comer pancho el lunes porque yo ya está, ¿eh? Vamos a comer unos panchos. Sí, aparte me ahorro con todo el plata. ¿Unas papas pay? Papas pay. ¿Cuáles son las papas pay? Las finitas, chiquitas, chiquitas, crocantes, ahí con sabor arriba. Vos sabés que ahora arruinaron esto que sacan papa en bolsa, arruinaron porque ahora no las cortan más, ¿eh? Tienen todos los restaurantes, van a comprar en los supermercados y te parece que las hago yo en casa. Antes las cortaban a mano las papas, ¿te acordás? Pero la podés pedir. ¿De qué la podés pedir? Le preguntás, ¿qué son? ¿Papa de bolsa o las hacen ustedes? No, ahí no tenía. Y el puré es lo mismo, ahora es todo chef. Normalmente de la maquinita que la ponés a la papa, se hace así. La prensás y te caes. Y te sales. Sí, Pipo, cerrame con lo que quieras contar y lo que quieras decir. Nada, es un tipo feliz, ¿no? Sí, sí, no sé si tengo quilombo como tiene todo el mundo, ¿no? Pero trato de pasarla bien. Yo voy al club de mi barrio ahí a tomar un fernecito con coca de toda mi vida, el club Solís. ¿Qué medida usás de ferne? ¿Cuánto de coca? ¿Cuánto de ferne en un vaso? Depende de los quilombos que tengas. Según el bufetero. Según el bufetero. ¿Soda de sifón? No, no, con coca. Con coca. Ah, pero eso va a pesar del vino. Con coca rico, con un fernecito con coca. Con coca rico, con un fernecito con coca, ¿eh? Sí, en verano. En verano. Ahí me vuelvo loco, ese club, el club Solís. El club Solís. De la panchería queda 80 metros, ¿no? ¿Qué hay? Que es mi barrio. ¿Qué actividades hay? ¿Hay villar ahí? No, ahora no. Los clubes no tienen más villar. ¿Qué actividades hay ahí? Bochas no hay, ¿no? Y ahí no hay cancha de bochas. Ahí, bueno, las actividades que las chicas van a hacer gimnasia, taekwondo. Pero ese olor al club es especial. ¿Está el Pibu Garay ahí? Ahí hay boxeo. Sí, bien, bien, bien. Che, Pipu, le dame un aplauso a Pipu de nuevo. Sí, recono. Qué lindo, hermano. Vamos, Pipu. Ay, se me da sobra. Muchas gracias. Gracias por todo, Pipu, querido. Mucha suerte. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. El martes. El lunes creo tenemos, nos van achicando y espían el programa de fútbol los lunes. ¿Yo cuándo vuelvo? 20 minutos tenemos el lunes. Estoy como el voley, la rotación, ¿no? No sé. Tenés que hablar con estos, son tan bravos. Pero acuérdense, miren lo que es el... Godzilla. No, no es el de Toy Story. No, es Godzilla. Fife la vida. El dinosaurio. Es Godzilla. Qué malo soy.